Francisco Camacho, ¿el significado para el país en el aspecto del deporte de esta exaltación del cuarto dominicano en el salón de la fama? Mira, estas son cosas que no tienen precio. Un atleta de un país como el nuestro, exaltado a este nivel, esto no tiene precio. Un atleta dominicano que se convierte en la bujía inspiradora de nuestra juventud, en un ejemplo para cada joven de la república, él aquí se está demostrando que no importa la condición social que tú tengas, si tú tienes pasión por algo, si tú tienes disciplina, si tú abrazas algo que tú quieres hacer, donde tú quieres llegar, tú lo puedes hacer. Tenemos el ejemplo de Vladimir, de Pedro Martínez, David Ortiz, Óyeme, don Juan Marichal, cuando empezó a jugar, pero no olvidemos de don Osvaldo Virgil, que fue quien abrió las puertas para que hoy nuestros dominicanos estén dando este paso de ser exaltados en el pabellón de los inmortales. Hemos visto que ustedes han tenido muy buenas relaciones con los peloteros de grandes ligas, en especial con el caso de David. ¿Hay algunos planes, algunos proyectos en conjunto? Claro que sí, claro que sí. Ahora mismo estamos dando los pasos para llevar todo nuestro deporte al área escolar. Y estas son las gente que van a estar instruyendo a nuestros jóvenes con charlas, diciéndoles cómo es que hay que hacer las cosas, los sacrificios que hay que hacer para usted poder llegar. Porque mire, David Ortiz está llegando aquí ahora, pregúntale los sacrificios que ha tenido que hacer. Pero ahí es que esto tiene precio. No importa el sacrificio que tú tengas que hacer para llegar a lograr las metas que tú te dispones. ¿Qué entiende usted que significa el legado de David Ortiz para la República Dominicana? Imagínate, si empezamos por la promoción de la República Dominicana, ¿cuántos años tiene David Ortiz sin cobrar un centavo al Estado Dominicano promoviendo nuestra nación para el área turística? El ejemplo que le está dando a la juventud dominicana, eso no tiene precio. Díganme lo que David Ortiz y todos estos jóvenes, no solamente del béisbol, del área de deporte, en cualquier disciplina están haciendo, no tiene precio. Es algo que va directamente a impactar a nuestros jóvenes. Y cuando usted invierte en los jóvenes, está invirtiendo en el futuro de una nación. El que no creen en el deporte, el que no creen en los jóvenes, no creen en el futuro de su nación. Hoy tenemos a David, el próximo sería a Adrián Beltré. Así es. Estamos esperando un par de años a Adrián Beltré, pero no nos vamos a quedar ahí. Usted verá muchos dominicanos pasar por esta misma situación, siendo inmortal del deporte, aquí en Copa estamos. No podemos dejar pasar la oportunidad sin preguntarle a usted sobre lo que es el año que viene el Clásico Mundial. Ya se está trabajando en eso. Ya se está trabajando en el Clásico Mundial. Ya usted ve que tenemos el gerente, el gran Nelson Cruz. Y se va a conformar un equipo competitivo, como siempre lo hemos hecho. Un equipo que no va a contar con la suerte. Un equipo que hay que ganarnos en el terreno de juego. Muchas gracias. 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 Gracias.